hola a todos hoy preparo un pastel de mandarina espectacular super fino super aromático estoy segura que os va a encantar a toda la familia aquí tengo mantequilla blanda que he sacado hace dos horas de la nevera la vamos a montar añadimos azúcar y montamos todos juntos un nuevo y montamos otra vez añado un poco de vanilla y levadura en polvo mezclamos yo preparo pastel de 18 centímetros pequeñito pastel harina pero si tenéis una familia grande puedes aumentar todo doble todas las cantidades pero en este caso aumenta también tamaño de forma mezclamos primero con cuchara y luego con las manos así es la masa y ahora hay que dividirla en dos partes cogemos un tercio de toda la masa cada parte envolvemos en el plástico y parte pequeño dejo en el congelador y parte grande en la nevera aquí tengo mandarinas limpias sin semillas sin piel el peso le escribo debajo del vídeo aquí añado ralladura de media naranja y trituramos mandarinas mezcla tiene que tener trozos de mandarinas añadimos azúcar a gusto todas mandarinas son diferentes alguien tiene dulces mandarinas alguien más ácidas en mi caso añado tres cucharadas de azúcar y almidón de maíz echamos la mezcla en una olla y voy a cocinar en fuego medio mezclando hasta que se espese así es el relleno cuando está más caliente es más líquido cuando pero cuando se enfríe es más espeso molde engrasamos con mantequilla y añadimos un poco de harina cogemos la masa que estaba en la nevera parte más grande es nuestro base de pastel hacemos pequeños bordes echamos relleno el horno ya está abierto en 180 grados y por encima vamos a rallar una parte que estaba en congelador parte más pequeño ya está horneamos 180 grados hasta que se dora he sacado mi pastel en mi caso han pasado 40 minutos y vamos a cortar vamos a ver cómo está nuestro pastel así me ha salido mi pastel muy aromático espectacular con té o café a mí me gusta mucho si te gusta mi vídeo ponme un like suscríbete en mi canal chao